En este bonito y gran evento para ustedes La música que se llama se titula hoy Con la participación del Caballero de Sabor Algo todo muy exclusivo para la banda que nos envaya En esta noche Y llegó la cumbia ¿O quién? Y ahora Se llama la cumbia De las estrellas Cumbia Esto es una exclusiva ¿De quién? Que las tiene el Caballero de Sabor Cris Cervantes De Nido De Naderal Hasta Saragotapuebla Oye, oye, oye El Sabor Vamos a bailar el tema que se llama como es La cumbia La cumbia de las estrellas Hoy con la participación del Caballero de Sabor Así que vamos a bailar el tema que nos dice De más que se titula para bailar hoy La cumbia De las estrellas Y llegó la cumbia De las estrellas Y ahora ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con quién? Vamos a bailar Esto es Una exclusiva Para que las tiene El Caballero de Sabor Cris Cervantes Hoy vamos a bailar el caballero de Sabor Hoy vamos a bailar el salto del macho Para Esta noche para el mosco Ese Melo Ese Beto Ese Raulín El parte de su carnalito Los quiere un chingo Ese Kiki Y Ae Chupancita La Bella Y Evelin Hasta el norte Oye, oye Venido Latino Minastía Cervantes Oye, oye Una exclusiva Para el Caballero de Sabor Del grupo Mi compadre Los Galácticos Nosotros en la Portia Y un concejal Baila 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 Y charruo Para Producciones Herrera 4000 San Miguel Santa California Para Hoy vamos a ir a sobrar Franco Platón Todas las familias Hidalgo Hoy no se nos bella mi gente Bailadora Un saludo para Un procesador No somos pequeños Pero si de la grandeza Hoy no venimos apoyando por naturaleza Esa gran fortaleza Angelitos 13 Matos locos, niños sin amor Melodenses Estos boys Ese bindi El boquitos Chicho Pepe Campos Narciso Ese pollo Para David Ricardo Simeon Randa Y el rapa Caballero de su amor Esto es Amigos Bueno pues aquí caballeros Uno de los temas que ya de cambio y especial Vamos a regresarlo A mi gran amigo Andrés Apolodio Y el grupo Los Galácticos de la Cumbia ¿Verdad? Mil gracias hermano por el tema Por la rodita Y bueno nos regresamos Pero ahora En vivo con el Caballero de Sabor Así que Continuamos adelante Pequeños pasos de música Y continuamos a la bata Que nos acompaña Seguimos enviando saludos Seguimos enviando saludos Por supuesto Hoy Hoy en especial La familia Sánchez Cerrado Amigos de Shopa Muy buenas noches Un gusto saludos Un placer Trabajar con esa linda gente maravillosa Que nos acompaña